Esa mirada me enamora, esa sonrisa encantadora Me hechizando su bragancia, me la matando a la distancia Tengo roberla, cuando tenerla Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Probarte un beso de su boca, a verte así la vuelvo loca Es que la quiero, y me muero Mañana voy a conquistarla, no pararé hasta enamorarla Tengo con ganas de besarla, no necesitas arreglarla Serán ya, tía, yucaría, yucaría Quiero decirle lo que siento, no esperé en este momento Quiero decirle lo que siento, no esperé en este momento Para que se enamore más, ya la mando, la quiero tanto Quiero tenerla frente a frente, no me la saco de la mente Robarte un beso de su boca, a ver si así la vuelvo loca Quiero tenerla, que la quiero, y me muero Mañana voy a conquistarla, no pararé hasta enamorarla Tengo con ganas de besarla, en mis brazos arreglarla Será la vida, noche y día, y me muero Y me muero, y me muero, y me muero Gracias por ver el video.